Si hay una mujer que destella de elegancia y distinción, esa es Teresa Calandra, la imagen propia de su línea de anteojos para sol, cuya colección 2012-2013 está disponible en estilo sóptica. El catálogo contiene alrededor de 20 modelos de fino acetato en una expresión de diseño y coloración que incluye en muchos casos cristales Swarovski, strass y figuras de íconos de la naturaleza que dan como resultado piezas de alto valor agregado que enaltecen la mirada de una mujer exigente. En Corrientes, el técnico óptico Julio Soto a quien saludamos, ya que el pasado 13 se celebró su día, está siempre dispuesto con el mejor asesoramiento y atención para conjugar moda y tendencia al servicio de la salud visual.